El presidente de Honduras aseguró que no va a retroceder un milímetro en los planes y acciones que se están ejecutando en su país para frenar el avance del tráfico de drogas y la criminalidad de células del crimen organizado con el fin de devolver al pueblo hondureño la seguridad de vivir en paz. Para Juan Orlando Hernández, el plan ha causado zozobra e incomodidad a los narcotraficantes que operan en Honduras. Hemos logrado resultados importantes, contundentes diría yo. Ha provocado en los narcotraficantes locales, en los internacionales, zozobra, incomodidad y es obvio pensar que no están muy contentos con mi gobierno porque saben que hemos declarado a Honduras un terreno hostil para sus perversidades. Y como es normal, esperarán que no sigamos, pero se equivocan de tal manera que estoy consciente que no les parece que nosotros estemos aquí en la presidencia de la República, que van a hacer una y otra cosa para alejarnos de este propósito que para mí es la gran causa de Honduras. Y estoy consciente también que preferirán que sea otro u otra, más complacientes con sus intenciones. Ya ellos saben quién soy yo, cuál es la posición de mi gobierno, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. El presidente agradeció al pueblo hondureño por contribuir a la lucha contra la inseguridad cumpliendo con su aporte a través de la tasa de seguridad.